aquí ya tengo las placas cortadas las que voy a poner aquí abajo son dos de 718 y les voy a dejar un poquito de clive hacia este lado porque en este lado le voy a hacer un hoyo y le voy a poner un tubo que salga para abajo con una válvula para que caiga aquí toda la manteca y en esta parte le voy a poner un pedacito de solera de lado a lado para que no de vuelta luego luego el humo sino que se vaya así la acción que va a hacer acá va a estar el fuego y el humo va a ir por abajo calentando todo y va a dar vuelta por arriba y va a salir hacia arriba de la chimenea aquí ya soldé la placa toda y aquí en medio cuando uní las dos placas las soldé por el lado de abajo para cuando escurra la manteca no tenga nada que se atore de este lado también le puse su solera para arriba como de cuatro pulgadas y el humo va a salir por aquí en retorno aquí en la pura orilla le hice un agujero para que entre una pipa de media pulgada y también aquí por abajo es por donde va a caer la manteca este lo voy a a colocar así para arriba aquí queda la pipa aquí va a escurrir la manteca hacia allá y aquí va a salir y aquí lo que podemos hacer nomás ponerle una válvula de media pulgada para que la tenga uno cerrada y colgar un botecito para que caiga su manteca aquí ya tengo la puerta de la ventila use una solera de tres cuartos la puse en ángulo poquito abierta para que esta puertita recorra acá abajo puse una solera entre medio y esta una solera de media y esta encima de tres cuartos aquí ya corté el pedazo de metal y le puse metal expandido un pedacito por el lado de adentro y le soldé también esta ruedita para cerrar y abrir ahí esta el pedacito de metal expandido lo siguiente va a ser hacer la parrilla aquí y hacer nuestra parrilla de aquí también y poner metal expandido aquí también aquí ya tengo la parrilla lista utilice ángulo de pulgada puse uno parejo al filo de aquí hasta atrás es el riel donde vamos a sentar la parrilla uno de cada lado le puse este ángulo volteado para cuando abramos la parrilla no se nos caiga vamos a poner la parrilla ahí esta nuestra parrilla también le puse su agarradera para el momento de jalarla y la podemos jalar más o menos hasta ese punto para cuando estemos revisando lo que estamos cocinando para eso nos sirven este ángulo volteado que es el que hace el soporte para que no se vaya la parrilla hacia abajo aquí ya tengo la tela de metal expandida instalada aquí tengo la parrilla también del quemador de leña ya esta lista use una parrilla de un asador viejo y lo corte y aquí aquí está y aquí está el otro pedacito en el fondo puse un ángulo de pulgada para que quedara de altura más o menos como una pulgada un cuarto del suelo pulgada un cuarto pulgada y media y otro por aquí por el lado de adentro también puse esta parrilla la necesitamos para cuando estamos quemando la leña toda la ceniza caiga hacia abajo y se mantenga una buena llama aquí les muestro la agarradera que hice para moverlo de un lado a otro en esta utilice la misma tuerca que estaba aquí en el tanque lo único que hice fue agregué una línea le puse su T y tapones aquí y esto nos sirve para agarrarlo para moverlo de un lado a otro o también si queremos colgar las pinzas aquí las podemos colgar también aquí ya le puse su termómetro para instalar el termómetro nomás saqué la distancia que tiene la puerta y lo puse al puro centro igual de abajo hacia arriba al centro y de orilla a orilla y al centro ahí lo tenemos eso solo llevan un hoyito y la tuerca de palomita el siguiente paso ya es pintar el smoker para lo cual voy a utilizar una pintura rush odium resistente a la temperatura es de color negro no es brillante ya le pegué una lavada con jabón y está listo para pintarlo todo aquí ya está el smoker después de haberlo pintado su depósito de grasa la válvula el termómetro y ya le puse su nuevo agarradera puse un mismo tronco de los que tengo aquí de la leña nada más le quité la cáscara y lo perforé de lado a lado y le puse un tornillo con su tuerca por dentro no se preocupen de pintarlo el mismo humo cura el metal por dentro aquí está su abridor de sodas y la puerta para la ventilación ese tampoco lo pinté porque es cromado aquí tengo la chimenea y para curarlo por dentro usé este aceite para cocinar en aerosol si no tienes acceso a uno de estos puedes usar un trapo y empaparlo con aceite de cocinar y lo y lo untas por dentro aquí está la parrilla ya está curada con puro aceite por dentro nada más lo cure con puro aceite y como pueden ver se mira se mira negro y eso le ayuda a protegerlo del óxido déjenme mostrarle cómo cociné unos tacos para la familia antes de pintar el asador aquí ya tenemos la lumbre lista y también pusimos uno ahí arriba para que se vayan secando mientras están listos para estarle poniendo y no batalle para arder aquí el termómetro ya lo tenemos a 250 grados ahorita vamos a poner la carne ahí aquí tengo también la demás leña que voy a usar estoy usando pura leña de mezquite aquí tengo la carne que voy a poner en el ahumador la voy a tapar con papel aluminio porque esta es como estilo carne enchilada para tacos aquí ya tengo las dos charolas vamos a a cerrar y vamos a mantener la temperatura a 200 grados hasta que se nos cocine la carne la vamos a dejar aquí alrededor de unas 6-8 horas aquí estamos tatemando unos chiles para hacer una salsa ahorita para cuando salga la carne aquí tenemos el tomatillo de hoja y 3 dientes de ajo los que vamos a utilizar ahorita para mezclarlos con el chile de árbol que ya tatemamos para la salsa de los tacos aquí tenemos ya la carnita miren esta que se deshace ya esta lista para los tacos ya después de 6-7 horas que estuvo aquí y esta en su propio jugo no le agregué agua no le agregué nada solamente la mariné con chile y ahorita la vamos a preparar vamos a preparar unos deliciosos tacos y los vamos a saborear con su carnita bien jugosa aquí tenemos ya la salsa con chile de árbol y tomatillo de hoja vamos a ponerle a los tacos tenemos aquí cilantro y cebolla aquí tenemos también el guacamole preparado con chiltepín le vamos a poner unas gotitas de limón listo ahora lo vamos a probar a ver que tan deliciosos están están riquísimos si les gustó el video no olviden suscribirse a mi canal dejar su comentario y espero que puedan hacer su smoker para que disfruten unos deliciosos tacos junto a su familia y nos vemos en el próximo video muchísimas gracias 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 gracias